En esta celebración del cuarto centenario del nacimiento de nuestra provincia de San Nicolás de Tolentino, el lema ha escogido para este mes de noviembre reza las Agustinas Recoletas contemplativas. Se me ha pedido que hable sobre la relación de la provincia de San Nicolás y las Recoletas, en concreto del informe de sus cartas y sus visitas a las comunidades de nuestras hermanas en el incremento de esa relación. Creo conveniente, sin embargo, trazar una breve introducción desde la perspectiva histórica para así encuadrar mejor el tema. Relación carismática con los recoletos. La recolección masculina y la recolección femenina son una misma familia. Su vinculación espiritual es total. Nacidas ambas de la misma decisión capitular de Toledo, basta un sencillo cotejo para ver las coincidencias entre las constituciones de las recoletas y la forma de vivir de los agustinos recoletos. Relación jurídica entre los recoletos y las recoletas. Jurídicamente las agustinas recoletas han formado parte de la orden de San Agustín, los agustinos calzados. Ya la forma de vivir indica esta dependencia. Todos estos conventos, tanto de los reiles como de las monjas, estén debajo de la obediencia del provincial de esta provincia de Castella sin que jamás se aparten de ella. Sin embargo, ya en el año 1202 los recoletos se independizan formando una provincia propia. Pero las recoletas seguirán dependiendo de los agustinos. El padre Antor Línez Provincial Agustino es quien con la madre Mariana promoverá la forma definitiva de la recolección femenina. Y el padre Villarino, también Agustino, es quien escribirá el Esclarecido Solar de las Monjas Recoletas, crónica de las fundaciones. Sin embargo, la hermandad de Carisma hará, eso sí, que muchos recoletos tengan especial relación con las recoletas, siendo sus consejeros, influyendo en la iconografía de los santos, ayudándoles en algunas fundaciones. Es a finales del XVII, cuando se inicia la atención a las monjas. Y, sobre todo, en algunas fundaciones. Los recoletos asesorarán y apoyarán nuevas fundaciones como las de la madre Isabel, de la madre de Dios, en Sarradilla y Calzada de Ropes, y las cuatro de la madre Antonia de Jesús, en Andalucía. Dos en Granada, en Chiclana y en Medina Sidonia. Ya a finales del siglo XVIII, los capítulos de la provincia recoleta de Castilla ven con buenos ojos la asistencia que se presta a algunos conventos de religiosas de algún tiempo a esta parte. Es como vemos una sanción ya de los capítulos que tiene su importancia. En el siglo XIX, destaca la figura del padre Gavino Sánchez, quien desde 1857 hasta su muerte en 1891, por lo tanto, 34 años, fue confesor y capellán en el Real Monasterio de la Encarnación. Nombrado comisario apostólico de la congregación, es decir, superior general, en aquellos difíciles años de la escaustración, fue un enamorado de la orden y de sus tradiciones. No podía, por tanto, y mucho menos desde la encarnación, olvidar a las recoletas. Fue ejemplar su proceder, nos dice el padre Cuesta. No contento con las relaciones personales que él mantenía desde la encarnación, se esforzó por extender estas relaciones a otros monasterios, involucrando además para ello a otros religiosos, e incluso dándoles carácter institucional. La elevación a la categoría de orden, en 1912, abre perspectivas inéditas. Entre los objetivos de la nueva orden, se señala la relación carismática con los agustinas recoletas. Y en el primer capítulo general, en 1914, dos años después del breve Reliciosas Familias, ordena reforzar las relaciones con las agustinas recoletas, lo que indica que ya se daban anteriormente. Pero no será hasta mucho más tarde, cuando se aclare la relación jurídica entre la recolección masculina y la femenina. Una cierta relación jurídica oficial se da en julio de 1954, cuando la Federación de Agustinas Recoletas de España, expuesta por la Santa Sede, bajo la dirección de los recoletos, que ejercen de asistentes desde ese momento. Rai Eugenio Ayapé, general de la orden, es figura capital en estos tiempos. Es quien decididamente y por todos los medios impulsa la hermandad entre los recoletos y los recoletas. Fue en marzo de 1987, cuando la Congregación de Religiosos reconoció la asociación de 35 de sus monasterios con la orden. Tras un referéndum en que las recoletas manifestaron claramente su identificación con los recoletos. Y definitivamente, el 26 de junio de 1991, la asignatura apostólica del Tribunal Supremo de la Santa Sede, en una sentencia amplia y muy bien razonada, rechazó las objeciones interpuestas por los agustinos. La institucionalización de esa relación ha producido una intensa, firme y muy fructífera colaboración. En el número 113 de las Constituciones de la Orden dice Los superiores de la Orden, esfuércense para que nuestras hermanas de vida contemplativa se conserven en la unidad y pureza de espíritu y florezcan en su propia vocación, para que progresen y se vigorecen sus monasterios, que deben ser tenidos como un tesoro de toda la recolección. Procuren los superiores y todos los hermanos atenderlas con su asistencia y sus consejos, comentando las vocaciones y de otras diversas maneras. ¿Y con la provincia de San Nicolás? ¿Qué relación tuvieron ustedes? Al estar ubicada en Filipinas, la provincia de San Nicolás no tuvo más relación con las recoletas que las que tuvieron sus misioneros antes de embarcarse para América y Filipinas. Pero hubo una figura, San Ezequiel, donde tenemos un recoleto consciente del valor espiritual y que siempre procurará el fomentar esa relación. Para él eran el tesoro mejor, escribe el Pae Cuesta. La niña de sus ojos fueron las monjas de clausura, cultivó sus relaciones con muchas comunidades, pero principalmente con las recoletas. A punto de salir para Colombia, para restaurar la agonizante provincia de la Candelaria, acude al monasterio de la Encarnación para recibir la bendición del Padre Gavino y encomendar la misión a las oraciones de las recoletas, como ella lo había hecho antes encomendándose a la angelical Inés de Benigani, Agustina de Escalza, recién beatificada entonces. Había tenido relación con varios monasterios, entre ellos el de Ágreda, a la que escribe espero confiado que se tomarán interés para que las cosas salgan bien en lo que es esta aventura espiritual y unirán sus oraciones a las de otras religiosas recoletas, lo que indica su relación con varias de sus comunidades, que me han escrito diciendo las oraciones y obras de virtud que ofrecen al Señor por nosotros. Todos estamos interesados en el buen resultado de esta obra. Poco después, ya en Colombia, escribe desde Bogotá una extensa carta. Estoy en la firme creencia de que lo poco que hacemos se debe a las oraciones que hacen o dirigen al cielo por nosotros muchos conventos de religiosas. Muchas me escriben diciendo lo que hacen por nosotros y sus oraciones nos ayudan. Y hasta les indica su deseo de fundar en Colombia un convento de Agustina Recolectas para lo que contaba ya con un grupo que estaba dispuesto para formar una comunidad, pero no se atreve a llevarlo a cabo porque hubieran estado mal asistidas, prácticamente sin capellano. Nuestra provincia de San Nicolás tendrá la relación más profunda con las Recolectas a partir de 1924 en que se funda nuestra misión de China, Shang-Q. Muy pronto la misión se enfrenta a un terrible drama. Las niñas abandonadas son discriminadas y abandonadas en plena calle. La sensibilidad de los misioneros se moviliza para solucionar el problema dentro de lo posible. Cuando Monseñor Ochoa emprende el viaje a España en 1931, tiene como uno de los motivos fundamentales encontrar dentro de nuestras religiosas de cláusula voluntarias para ir a la misión. Pedido el indulto de explotación a la Santa Sede, al final pudieron ir tres. Se habían ofrecido muchísimas más. Por ejemplo, las comunidades de la encarnación en Madrid y las de Granada, del Corpus, se habían ofrecido todas las religiosas. ¿De dónde provenía tal fervor misionero? Era un tiempo de especial interés por las misiones. Pío XI gobernaba la iglesia. Es llamado el papa de las misiones. Precisamente en ese momento se le encomendaron las misiones de China 1924 de Labrea también 1924 y Marayó 1924 Pío XI proclamó a Santa Teresa del Niño Jesús como patrona especial de las misiones y los misioneros con el mismo título que San Francisco Javier una monja de clausura encerrada en los muros de su convento misionera como el infatigable viajero Francisco de Javier. Este hecho vivió en los claustros una viva conciencia misionera. Las tres recoletas acompañadas de no he dicho no he dicho las que fueron Sor Esperanza a hierba de 41 años de la Comunidad de la Encarnación de Madrid con 41 años Sor Ángeles García de 25 y Sor Carmela con 21 añitos de el convento de Corpus de Granada. Las tres recoletas visitaron nuestras casas de reformación entre ellas Montiagudo y Marcilla a primeros de febrero de 1931 antes de partir. Según el testimonio de Monseñor Ochoa en todas partes por donde han pasado han dejado las tres gratísimas impresiones y cada día me convenzo más de que este paso ha de servir para estrechar más y más las relaciones entre los recolectos y sus hermanas las madres recolectas. En nuestro Coristados se ha armado una auténtica revolución decía Monseñor. ¿Quién le sirvió la comida en el recibidor? Rey Martín Legar precisamente En mayo de 1931 llegan nuestras misioneras a Sankiu. Comenzaba una nueva etapa de la misión. Monseñor se desvivió por ellas no menos contaron con el cariño y apoyo de los demás misioneros. Dos comunidades paralelas Recoletos y Recoletas aunados en el mismo fervor misionero. En 1963 dos años después se inauguró el convento de las misioneras. Su labor principal era atender a las niñas de la santa infancia. Como saben en China se despreciaba a la mujer y recién nacidos se les abandonaba en la calle o en la puerta de la misión. uno de los proyectos de los misioneros era que dichas niñas huérfanas recibiesen una esmerada educación cristiana desde niñas que después fueran catequistas que pudieran consagrarse en la vida religiosa o pudieran casarse con cristianos de la misión y de esta manera formar hogares cristianos. Un ejemplo de la relación de la provincia de San Nicolás con las recoletas Sin duda Fray Martín Legarra constituye un claro ejemplo de esa hermandad espiritual más intensa de la provincia de San Nicolás y las contemplativas de la OSDE Desde su estancia en Marcillas las conoció También visitó Pamplona cuando iban los religiosos de Marcilla a ordenarse cuando inesperadamente es nombrado primer prelado de la nueva misión de Bocas de Toro se ve impotente debe fundar una misión con sus estructuras sus medios de sustitución aclimatarse a un país nuevo a un trabajo distinto ilusionar a sus colaboradores concienciar a la nación sobre las zonas marginadas de Panamá vencer las limitaciones que tenía de salud y entonces es cuando surge como dirá él el deseo de comunicarse con ustedes lo hace el 10 de julio de 1964 dice en esa primera carta la idea de escribirles no ha obedecido a un impulso repentino lo venía pensando desde que llegué a Panamá a principios de febrero y aún antes cuando fui nombrado prelado de esta misión pensé ya en ustedes hermanas Agustinas Recoletas y descalzas contemplativas que es mejor que ustedes desde su retiro podrían ayudarnos en la difícil tarea que nos se nos ha encomendado quiero hermanas interesarles en la obra misional de la iglesia pero de modo particular en la de esta prelatura confiada a los agustinos Recoletas porque es también suya las he elegido de madrinas aceptan la invitación están dispuestas a cumplir con la altísima responsabilidad de su madrinado aceptan me parece oír un coro de voces las mismas que al diario cantan la gloria del Señor respondiendo los símones al unísono un gran sí me comprometo formalmente a escribirles dos veces al año escogiendo para ello las dos pascuas navidad y resurrección y a continuación puesto que nada puede ser amado sin ser conocido se explaya en datos de la misión la geografía las razas la religiosidad los problemas principales y les cuenta distintas anécdotas misioneras donde ya con su toque personal del que se servirá siempre doctrina no seca sino como hacía el maestro Jesús envuelta en anécdotas historias narraciones de sus experiencias es el momento en que las monjas en sus conventos descubren entusiasmadas un panorama sugestivo su misión no es cerrarse sino abrirse al amplio mundo de las necesidades de la iglesia y su labor misionera la segunda carta la escribe ya desde Roma el 24 de octubre del 64 donde participa en la tercera sesión del concilio vaticano segundo está feliz porque dice la mayor parte de las comunidades a quienes escribí me han contestado y que consuelo he hallado yo en esas cartas tan fervorosas tan misioneras una y mil veces doy gracias a nuestro señor por haberme inspirado la idea de nombrar las padrinas de nuestra de nuestra apelatura de boca de toro si ustedes supiesen cuánto necesitamos de su apoyo espiritual en nuestra obra misionera y hoy más que nunca hermanas lo irán viendo porque dice hoy más que nunca acababa de recibir un telegrama de bocas que dice un furioso vendaval se desató sobre bocas de toro y destruyó totalmente la catedral el colegio y daño y daño seriamente la casa de las religiosas encargadas del colegio que hacer seguir en Roma o volver a bocas difícil decisión pero al final decide participar en el concilio en Roma y en España tendrá oportunidad de mendigar ayudas además confía en que sus misioneros recolectos sabrán encarar con valentía las soluciones escribe por otro lado voy llamando de puerta en puerta hecho mendigo a mi regreso a la prelatura me esperan los fieles con algo que alivie un tanto su necesidad y su dolor en la respuesta a esta segunda carta ya muchas prioras van confesando el entusiasmo de las monjas y su compromiso con la misión dice una nos sentimos misioneras silenciosas como la retaguardia de la iglesia misionera otra escribe otra priora crea mi padre he notado que desde que esta comunidad aceptó la responsabilidad de ser madrinas las hermanas son más exactas en el cumplimiento de sus deberes religiosos hasta en los menores detalles sé que lo hacen así en su deseo de ayudar con sus sacrificios la hijada para que cada día se haga más robusta y fuerte esta es la idea central del fruto de la relación de rey martín con sus recolectas el compromiso misionero vivido intensamente desde el claustro rey martín comenta feliz hermanas que hay un espíritu misionero más acendrado eso es lo que importa no lo hizo así santa teresita del niño jesús las monjas se van entusiasmando con las cartas que las animan en su vida contemplativa y les abren perspectivas nuevas además de que las entretienen con sus noticias anécdotas que tan maravillamente sabe fray martín narrar por eso cada día exigen que no que escriba cartas más largas más largas y más amplas y vericuentes a esto le responde me sería imposible complacerlos el trabajo pastoral está muy prieto además ya les les recuerdo que mi compromiso fue escribirles dos veces al año navidad y resurrección su campo de trabajo era inmenso porque faltaba todo por hacer tiene que hacer de de todo como si tuviera una curia episcopal completa pero animosamente se pone a manos a la obra confiando plenamente en la providencia y en la colaboración de sus hermanos recolectos con los que se siente feliz a pesar de los fuerzas agotadores para visitar las parroquias las tribus indígenas bocas tiene muchas islas tiene en el continente no tiene medios de comunicación más que por ríos en pequeñas barquitas consigue el poder hacerlo a pesar de que su salud pues había sido de grave anemia en filipinas por lo que se la había dejado en España y al médico al que acudió a ser pues informado de que se deseaba que fuera prelado le dijo si usted va al trópico morirá muy pronto y sin embargo resalta él estas giras resultan muy fuertes y hace falta salud de hierro buen apetito resistencia y no tuve ni un dolor de cabeza todo me sienta bien guineo maíz y yuca me siento feliz pensando que en estas latitudes y trabajos me encontraba haciendo la voluntad de Dios y estoy lleno y tengo llena de consuelo mi alma tiene que acudir a Panamá para solicitar ayudas visitar ministerios del gobierno conseguir subvenciones y escribir cientos de cartas no faltan problemas por todas partes los recursos son escasos no cuentan más que con los misioneros hay que sostener los colegios viajar y lo más grave precisamente en este momento las religiosas capuchinas que dirigían el colegio de bocas deciden abandonar por falta de vocaciones me ha costado noches de insomnio es triste verse en estos aprietos acude a la capital una y otra vez los recoletos lo relacionan con personas va conociendo a diputados el arzobispo Magrat le pone en comunicación con organismos internacionales como Aveniat Misereo y otras habla por radio predica visita ministerios dice desde el presidente hasta la gente sencilla va conociendo bocas la desconocida de Panamá ya no me llaman monseñor le garra en los ministerios sino monseñor me agarra después repetía morísticamente que desde ese tiempo tenía una anomalía tenía el brazo derecho más largo y la causa era de lo que lo había alargado para pedir apenas ha pasado medio año y medio de su presencia con los recoletos en la misión y es consagrado obispo como premio por la labor de los recolectos en 1069 por tanto cinco años después es nombrado obispo de otra diócesis Santiago de Veragas con lo que temporalmente se tiene que responsabilizar de dos diócesis la misión y Veragas esto complica enormemente su trabajo resumirá tiempos después mi amor a Bocas fue idílico a Veragas un tantico agridulje ¿por qué? porque Veragas era la diócesis más conflictiva por los problemas sociales les propone a las madrinas que sean también madrinas de Santiago a la respuesta entusiasta de las monjas escribe una y cien veces vuelven ustedes al tema de super ocupación eclesial y amor misionero que quiere realizarse ayudando espiritualmente a Bocas y a Veragas voy a explicar algunas de las frases que ustedes escriben ni que decir que aceptamos con mucho gusto el nuevo madrinado de Veragas sin dejar el otro puesto que también nos hemos comprometido ¿cómo puede pensar que no queramos ser sus cilineas? ya lo creo que sí aquí nos tiene dispuestas escriba cuanto pueda y como pueda en espíritu nos tiene siempre a su lado sus carácter nos ayudan a sentirnos iglesia y aumentan igualmente el sentido de pertenencia a una gran familia que es la orden de Agustino Recoletos ¿cuánto tenemos que aprender para amar a Dios y a la iglesia? por él procure contarnos cosas tan hermosas que nos ayudan a vivir más intensamente nuestra vida contemplativa y colaborar así a la expansión del Reino de Dios material para las cartas era amplísimo desde las experiencias del concilio sus correrías apostólicas mil anécdotas de su trabajo descripción de costumbres entrevistas a los misioneros era la manera de abrir la mente de las monjas enclaustadas a los mil afanes de la iglesia y le sobraba material además ya desde antes de cumplir los 35 años había completado dos vueltas al mundo ya para entonces como yo le decía era viajero por obligación y por devoción había visitado para entonces Filipinas China Estados Unidos Venezuela Perú Panamá también había pasado por Panamá posteriormente recorrerá fíjense ustedes todos los países donde estaba implantada la orden de Agustino Recoletos tuvo especial interés en visitar aunque en enormes esfuerzos todas nuestras misiones excepto Chota porque se lo prohibía el estado de su corazón Paraguán Sánquiu Taiwán Labria Malayó Madera Sarapiquí de todos ellos hizo largos reportajes cuando yo llegué a Panamá le llevé una noticia el asesinato de Sol Creusa en Labria a la que ella a la que él había hecho un darísima entrevista como consta en uno de los tomos que publicó había vivido el concilio Vaticano II sufrió los horrores de la guerra mundial en Filipinas cuatro años terribles sufrió el secuestro de Héctor Gallego como delegado de la conferencia episcopal participó en muchos congresos internacionales misioneros marianos de ecumenismo en la creación del Celan hubo un hecho que tuvo enorme relieve en su vida el secuestro de Vítor Gallego este era un joven sacerdote colombiano que trabajaba en Veraguas dedicado a los más pobres en la montaña de Santa Fe se dedicó a visitar conocer y caminar y aceptar la vida de la población empobrecida y procuró concienciarlos sobre la posibilidad de avanzar en la conciencia de sí mismos uno de tantísimos sacerdotes y obispos y seglares mártires de la opción por los pobres los beatos Monseñor Angelelli en Argentina Monseñor Romero y Acolía y tantos y tantos otros Héctor fue secuestrado por las fuerzas policiales del gobierno en julio del 71 tres semanas antes y habían intentado quemarlo vivo habían incendiado su rancho en la noche Monseñor Martín evocaba más tarde ante 4.000 personas en una conferencia que tuvo para la promoción vocacional de los sacerdotes reafirmo que a medida que el tiempo pasa la figura del Padre Héctor se agreganta más y más el juez sacerdote de conducta inchasable muy de Dios servidor de los hombres sacerdote posconciliar auténtico el nombre y la gesta del Padre Héctor como evangelizador superó las fronteras del país y del continente en Alemania e Italia por ejemplo se editaron libros sobre el llamado caso gallego Advenia hizo miles de ejemplares de un libro titulado por ejemplo Héctor Gallego hasta se firmó una película de largometraje a todo color con el título si desaparezco no me busquen sigan trabajando Monseñor Legarra se enfrentó públicamente al gobierno acusando en la televisión al ministro de justicia y excomulgando a los autores intelectuales y materiales cada aniversario Martín Legarra en un monólogo con Héctor seguiría pidiendo aclarar los hechos y guardar su memoria como referente de la búsqueda de la justicia social hoy permanecen los movimientos sociales organizados en torno a su figura ¿qué pasó con el padre Héctor? ¿qué fue de él? pues que lo torturaron le malhirieron solo hace poco 47 años después fue encontrado su cadáver enterrado donde en la misma en el mismo cuartel principal de la policía de Panamá en Tokum naturalmente naturalmente a compartir a compartir las preocupaciones de su hermano obispo tenemos una monjita de 35 años enferma desde hace 10 años por lo menos al ponerle las inyecciones muy dolorosas siempre se cajaba pero desde que llegó su carta cuando llega el momento siempre dice esto para el padre alegarra y el padre Héctor ya no ha vuelto a rechistar creo que algo le tocará de lo que ella sufría y merezca otros compromisos son de toda la comunidad padre en este palomacito se le quiere ayudar consolar alegrar y si fuera posible animar en este doloroso calvario por el que va subiendo tantos años aquí tiene 10 recoletas que se ofrecen a ser sus cilineos algunos algunas en sus mensajes subrayan la comunión de corazones por lo demás al desahogarse usted con sus hermanas la encontramos muy hermosa pues así como una alegría compartida es doble alegría una pena compartida es media pena además para eso somos hermanos y se ofrece en otra carta el caso de una religiosa que acaba de morir una hermana que falleció recientemente muy santa auténtica Agustina Recoleta cuando los dolores y la angustia de los últimos momentos se atormentaba se le oía decir señor te lo ofrezco por la iglesia por las intenciones de Monseñor de Garza por los sacerdotes y cuando le indicaba que sí que si hubiera por usted lo repetía sí como pero si es nuestro hermano ¿cuál fue el mensaje que siempre he repetido en sus cartas y en sus charlas con las monjas en nuestras visitas insistí en que su razón de ser monjas contemplativas exigía de ellas una inserción más plena generosa dentro de la misión salvadora de la iglesia a través de la vida contemplativa debían hacer propios los sofrimientos preocupaciones y afanos de toda la iglesia en suma tenían que ser misioneros hay otras ideas repetidas una y otra vez que es el avivar la ilusión misionera en todas las casas de formación siempre que venía a España tenía dos intenciones y en ello gastaba la mayoría de sus vacaciones en visitar las casas de formación de la orden para hablar a los jóvenes sobre la ilusión misionera otra naturalmente visitar a las comunidades de las recoletas otra idea siempre repetida era la conciencia del dominio inmenso de la vocación y el vivirla gozosamente después ya el mayor decía yo no soy tanto un obispo jubilado como jubiloso y una y otra vez manifestaba su amor a la orden leyendo sus carzas se puede rastrear el recuerdo de tantas figuras misioneras como señor Ochoa Benancio Martínez Mariano Agatio los mártires del Japón Jesús Pardo Padre Sesma Facundo Larrañón Gregorio Espigas y tantos y tantos Monseñor Arquivio de Florentino Armas Sor Cleusa Naturalmente cuando las religiosas recibían una carta eso constituía un acontecimiento casi siempre igual en las comunidades con que anhelo estaban esperando los días previos a la Navidad y Pascua repentían una vez y otra la madre priora pero no ha llegado todavía la carta de Monseñor las leían en cuanto llegaba en comunidad después cada una procuraba hacerse con una copia con la copia para saborearla más íntimamente y ella recordaban los mínimos detalles recordaba en una de sus cartas por cuanto las hermanas hablaron pude notar que hay migajas de noticias en mis cartas que su gula espiritual no desperdicia estaba francamente sorprendido cuando me hablaban de incidentes que yo había olvidado lo mismo sucedía con noticias de la orden recuerdo que en una comunidad cuando llegamos y nos referimos al padre Martínez Cuesta enseguida saltaron el que ha ganado la medalla de oro en la universidad galega oleana si eso era ejemplarísimo era la emoción de sentirse unidas a la hora visita a las comunidades pudo por fin disponer de unos días de vacaciones el año anterior había sido de enorme tensión y el nuncio le había aconsejado descansar puesto que estaba debilitada en ese verano del año setenta a finales de agosto es cuando iniciamos la visita a las comunidades como aprovechar la ocasión para conocerlas y comunicarse directamente aunque tuviéramos que agotarnos en el intento recordáramos los besos de San Juan de la Cruz mira que la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura se confesará gozoso al resumir su experiencia de este primer viaje hubo que superar nuevas pequeñas dificultades dedicándoles gran parte de mis vacaciones en España y con qué gusto lo hice quería conocerlas hablar de las misiones contarles mis penas hacerles presentes mis preocupaciones comunicarles mis alegrías y lo hago siempre con ilusión con cariño inmenso con el agradecimiento más profundo y cientero todo esto lo saben ustedes hermanas sobre todo ahora después de mi visita y la a la mayor parte de sus monasterios en este primer viaje visitamos los conventos de Recolectas y Descarzas de Andalucía levante 27 conventos viajando en tren en autobús en furgoneta en coche tratando de dormir en un banco en estaciones de la red noche y día para llegar a todas las comunidades que pudiéramos después las visitamos en cuatro ocasiones ya más cómodamente puesto que mi familia nos dejó el coche o bien las puñadas cada visita era un estallido cada visita era un estallido de emoción perdón era posible que allí estuviera en vivo el padre obispo esos viajes encuentran una maravillosa respuesta de colaboración para él es la garantía de una comunión en el espíritu que le empujará en las horas difíciles mil anécdotas podríamos contar de esos viajes algunas están recogidas en los libros licencia para entrar en la clausura ya en el segundo viaje pudimos entrar en clausura y fraternizar con las hermanas en una cercanía física y en un ambiente de más íntima familiaridad yo le había sugerido puesto que iba a pasar por Roma antes de venir a España que pidiera permiso para entrar en clausura el padre Luis Garayoa tan entusiasta de su labor entre las monjas escribió a la Sagrada Congregación de Religiosos donde él había trabajado dando estas razones testimonio que por el conocimiento de dichas cartas ha promovido en los claustros un gran fruto espiritual y un entusiasmo por las misiones cuando hace dos años pasó por España visitó casi todos los monasterios para enferbolizarlas en la ocasión muchas de ellas manifestaron el deseo de que entrara en clausura ahora tiene la intención de girar de nuevo una visita de estímulo espiritual por eso pedía que se concediese el permiso para entrar en clausura la Sagrada Congregación de Religiosos respondió que dando permiso acompañado de un religioso recolecto este permiso fue un gran medio naturalmente para intimar y hacer más familiares las visitas ya sin formalidades sin rejas desde la acogida saludos abrazos risas piropos emociones monseñor sosteniendo el brazo de las más ancianas mirando en baruna tras la puerta para descubrir alguna escoba escondida a última hora levantando la tapadera de las ollas en la cocina caminábamos bromeando cantando la canción de los cojos no podemos caminar o no prueba o el sol de la canción de los cojos encantada las monjas encantados los visitantes nunca faltaba en primer lugar la visita a las enfermas y las había allí se procuraba celebrar misa la seriedad llegaba a la hora de la misa con la homilía siempre repetida de la alegría y privilegio de la vocación el compromiso eclesial de los contemplativos la priora de las agustinas de escarza de valencia resumía bien la noble función de las cartas y las visitas quiero agradecer a los padres que vengan y nos escriban necesitamos ayuda espiritual para que pensemos que si estamos aquí encerradas es para ayudar a la iglesia especialmente en la tarea misionera por eso necesitamos que nos hagan memoria haciéndonos ver un horizonte más amplio nuestra misión es grande en la iglesia con sus cartas y visitas nos ayudan a comprender nuestra misión en darnos a toda la iglesia otra la priora de Brasil repetía la misma idea el amor que el padre obispo nos comunica hacia la orden nos da una gran satisfacción pues nosotras nos sentimos a veces como escondidas su visita nos alienta para seguir adelante nuestra vida consagrada una enferma escribía vivo una vida entregada totalmente a él tengo una enfermedad como un don de Dios y por ella creo que estoy haciendo bien a la iglesia a la orden y a los sacerdotes todas estas cartas fueron haciéndose conocidas por otras comunidades que pedían inmediatamente que también se las enviasen a ellas hubo por eso pues comunidades de dominicas de clarisas que recibieron las cartas también seglares no sólo los religiosos recoletos y religiosas en 1973 ya las Agustinas Recoletas de México y las misioneras Agustinas Recoletas quieren el que se les envíe se comprometen a ser madrinas el padre Luis Garayoa que ya me he referido inicia y apoya el que puedan ser editadas primero se hizo una edición en cicostilo mimeografiadas con el título de mi acotecer misionero de pronto se impone la opción de editarlas dignamente el mismo para de la Marayoa pues lo promovió las 25 primeras cartas forman un tomo con un libro publicado en Salamanca aquí en España se hizo una edición de mil ejemplares distribuidos entre España y Panamá un éxito inmediato son buscadas es buscado ávidamente en Panamá se llevó a cabo una nueva edición patrocinada por el Ministerio de Educación y de Cultura con una tirada de otros mil ejemplares ahora con el título de acontecer misionero en Panamá estos ejemplares fueron distribuidos principalmente por la voluntad del gobierno en las escuelas para en los colegios para que así los estudiantes conociesen de primera mano aspectos desconocidos por la mayoría de la población sobre el mismo Panamá la difusión del libro apuntada monseñor ha abierto en los lectores el valor de la vida me he pasado cuánto bien ha hecho por donde ha pasado con eso que parece tan poca cosa sonreír vale también los seglares descubrieron el sentido de la vida contemplativa lo testimonio la edición del segundo volumen que es este que lo editó él en Costa Rica y que fue financiado por los seglares que habían descubierto en el primer tomo la importancia que le daba monseñor a su relación con las monjas y al valor el libro lleva una dedicatoria en la primera página que dice para que de mi acontecer misionero mensaje de luz y esperanza pensado para las almas contemplativas llegue también a la vida de quienes nos agitamos en la calle sin muros protectores este segundo volumen y más aún que el anterior fue devorado golosamente por los retores el tercer tomo ya muerto monseñor en junio de 1965 que es este que tiene en la portada su retrato hecha por una pintora china de panamá y lo publiqué para el aniversario fueron 500 ejemplares que se distribuyeron por españa y por panamá y se agotaron inmediatamente tras la muerte de monseñor legarra fueron innumerables los testimonios aparecidos en los medios de comunicación en panamá era conocidísimo alguien dijo en mi presencia si monseñor se presentase a las elecciones barría a todos los candidatos y al morir pues todos los medios de comunicación especialmente la prensa en editoriales con testimonios personales de la figura carismática de monseñor los testimonios más emocionantes naturalmente fueron de cada una de las comunidades de recoletas y descartas que resolvían sus vivencias yo recibí cartas de todas ellas con testimonios donde subrayaban su fidelidad a la vocación su sencillez y buen humor su cercanía sonriente el cariño a las contemplativas su amor a la iglesia y a la orden y su santidad no puedo citar todos naturalmente en este momento pero seleccionan algunos de esos testimonios no creemos poder encontrar otra alma con un corazón tan grande que pueda dilatarse tanto en favor de la orden y de la iglesia las palabras del padre obispo son el testimonio de amor y entrega al señor y a las monjas que ellas nos estimulen y ayuden a llevar con generosidad y amor y alegría la nuestra varias de ellas lo consideran un santo y algunas se ofrecen ya a ser testigos en el proceso queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por tantas atenciones por el inmenso bien que nos ha hecho vivía virtudes sólidas en un temperamento alegre flexible bondadoso y dulce el comentario ha sido unánime es un verdadero santo han sido muchos los beneficios que hemos recibido con la lectura de sus largas cartas algunas de las cartas sobre todo de las últimas una de ellas tenía 141 páginas de folga es posible recordar como nos es admirable recordar como nos ha querido a las recoletas hasta sacrificar sus vacaciones para visitarnos en fin siguen los testimonios herencia herencia desde la muerte en 1965 mucho se ha avanzado en unas relaciones más frecuentes y fecundas entre nuestra provincia y las dos federaciones de recoletas de España y México estas relaciones abarcan todos los ámbitos la valoración del propio carisma promoción vocacional fomento de la formación atención a capellanías celebraciones en común visitas de comunidades de recoletos en ciertas festividades como pascua y navidad los asistentes de nuestra provincia uno de ellos totalmente en la federación de México de México promovida por un recoleto el padre Lorenzo de nuestra provincia pero yo creo que sobre todo en el estudio del carisma de las recoletas y de sus figuras más ilustres donde los religiosos de nuestra provincia y solo ellos han trabajado más en cada met el padre Martínez Cuesta Paneras también los padres Sáenz y Bengoa pero sobre todo Jesús Díez la provincia ha animado asesorado y apoyado de manera muy comprometida las fundaciones realizadas fuera de España y México Filipinas Genia Brasil Costa Rica el carisma contemplativo de la recoleta subraya ese aspecto esencial de nuestro carisma el contemplativo una hermandad que nos enriquece a unos y a otros como diría nuestro padre San Agustín nosotros somos contemplativos en vosotras y vosotras activas en nosotros para todo es una riqueza espiritual que ojalá se incremente por esa comunión espiritual que así sea es una riqueza y la riqueza es una riqueza